Más guay en el asiento, bro Tío, pía aquel Aquel sí me sale mejor Más que seas café, bro Pero no me pides esa marca, tío Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Sí, sí, para desayunar y tal Y avena, pillamos Está ahí Fine, big leaf Este será lo bueno Big leaf y fine O sea, estos grandes, ¿sabes? Pues grande no No, creo que es que está el grano entero Ah, el grano entero Creo que sí Tío, pía el batmati normal, Yao Claro, pero es que hay dos Bueno, ahí es un poco más bueno Sí, pía el normal, ya está ¿Eso qué es? ¿Estas bolas qué son? ¿Esto? Las grandotas ¿Esto? Sí Esto es contramuslo Ah, vale No, a ver, como el que comemos en Australia ¿Como el que comemos en Australia? Sí Pero pillamos pechuga ya No hay más Pía la del 2,8, ¿no? La semi Pidamos un litro, ¿no? Sí Vale Sí, toda la razón Ah, pues pía esos Lo que pasa es que son pequeñitos ¿Son peques? Hostia, bro ¡Voy, ese más de huevos! Tío O sea, estos no son ni L Estos eran talla M No, o sea, más pequeñitos que M ¿Ese M? Hostia, va a ser Aquí hay L, tío Pues pía esos, pía esos Hay 10 Guau, fatal Para desayuno, por lo menos, ¿no? Buscamos otro sitio, tío Donde haya más Que sean grandes Vale, vale Es que, bro, de esto me tengo que comer 10 No, no, totalmente Espérate, porque aquí la L igual O sea, te voy diciendo No hay Dicen L, tío, que me confío Sí, sí, sí Eso sí es L A ver, eso está roto Imposible que lo he coja Tío, que no voy a pillar un huevo que esté mal, tío Estás tonto, se tenía casi pus, tío, qué asco Vale, eso sí A la cuarta Hostias Bomba, tío I wanna get you one more time I wanna get you one more time I really wanna cross the line I wanna get you one more time One more time One more time One more time I want it one more time I really need to make it right Energy, I overdose Cause I'm ready to reload I need it one more time Working on the weekend like usual Way off in the deep end like usual Niggas swear they passed us, they doing too much Haven't done my taxes, I'm too turnt up Virgil got a paddock on my wrist going nuts Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, this shit too plush Say my days are numbered, but I keep waking up Know you see my text, baby, please say something Wine by the glass, yo man, I'm cheapskate, huh? Niggas gotta move off, my release date, huh? Bitch, this is fame, not clout I don't even know what that's about, watch your mouth Baby, got an ego twice the size of the crib I can never tell a shit, it is what it is Said what I had to and did what I did Never turn my back on FBG, God forbid Virgil got the paddock on my wrist doing front flips Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit Working on the weekend like usual Way off in the deep end like usual Niggas swear they passed us, they doing too much Haven't done my taxes, I'm too turnt up Virgil got the paddock on my wrist going nuts Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us Man, a house in Rosewood, this shit too plush It's cool man, got red bottoms on Life is good, you know what I mean? 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, lil' bitch I done flew one out to Spain to be in my domain The automotive bitch, ooh Dropped $3 on the rain, cause it been a truck, lil' bitch I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same since Granted, she was standing right down while I catch play on the brick I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch I done been down bad in them trents had to ride with that shtick Who gave you pills? Who gave that dust? Pluto sent you on the dick Too many convicts, they wrote me to play with this shit Who, drowned for nonsense, get old summer, spreadin' this bitch Who, they had the counter light, lightin' it up, nigga, here nobody forget it Who, I'm on the PJ, lightin' it up, backwood full of sticky Who, I'm tryna tote that Drake on London, and it's extended Who, they got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit Who, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch Who, we some poor, high-class niggas, made it, we rich Yeah, I was at the band, though, got a penthouse for a closet Ooh, it's like a chandelier on my neck, my wrist Ooh, I got Ving toes that talk different languages Ooh, I put melazine in my blood and Percocet Ooh, a hundred dollars for the cheapest ring on the nigga finger, lil' bitch Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and all the model, bitch Ooh, dropped three dollars on the ring, call it Benetra, lil' bitch Ooh, I was in the trap, served cocaine, they ain't been the same sense That's by the time I call on Serene, I go tremendo for new Fettuccine All fat, though, Clary the pinky, all fat, though, we order the Fiji I'm in the loop with the vood, I'm in the loop with the woo Which one you workin', I put your face to the news I put the piss on the shirt, after I murk it, make him go shoot up the hearse Cost me a quarter bird, nigga, it's worth it And you a maniac, a fuckin' alien, how you smirk? You ain't got that kitty cat, I'm havin' fun with that Going, uh, hundred dollars for the cheapest ring on the nigga finger, lil' bitch Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and all the model, Ooh, dropped three dollars on the rain, cause Benetra, lil' bitch Ooh, I was in the trap, served cocaine, they ain't been the same sense Ooh, hundred dollars for the cheapest ring on the nigga finger, lil' bitch Sun is down, freezing cold, that's how we already know When it's here, my dog will probably do it for a Louisville That's just all he know, he don't know nothing else I tried to show him Yeah, 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 yeah Gone on you with the pick and roll, young and flame, he in sicko mode Well, boys, it's terminadísimo el entrenamiento de brazo Y para los que os estéis preguntando qué es ese gimnasio, qué es esa casa, qué está pasando aquí Pues bueno, una pequeña actualización, ¿vale? Los que me seguís por Instagram, pues ya lo sabréis, estoy en Budapest Y por cierto, los que no me seguís, lo tenéis en la pantalla por si os apetece, pues bueno, pasarlo por allí Ya que subo muchísimo más mi día a día Y al fin y al cabo, pues quieras que no, YouTube es un poquito más difícil de enseñar el contenido, editarlo Instagram es mucho más, pues al momento, ¿no? Mucho más en directo Y al fin y al cabo, pues os podéis enterar de todo Además de las promos, de bueno, viajes, lo que sea Así que por la pantalla lo tenéis Como os digo, señores, estamos en Budapest He venido con Kevin Y bueno, la verdad que ha sido una volada O sea, ha sido una idea de, oye, hemos dicho Mira, nos apetece irnos de España, nos apetece salir un poquito Puedo estar fuera de nuestra zona de confort Ya sabéis que a mí me flipa lo que es viajar Lo que es, pues bueno, buscarme las castellas por mí mismo Y la verdad es que Budapest En un principio teníamos pensado Los Ángeles, Nueva York o Londres ¿Qué pasa? Son tres destinos súper, pero súper caros Como bien sabéis, nos fuimos a Australia Tanto Kevin, Jordi y yo Esta vez la aventura es solo con Kevin Y bueno, ayer teníamos un piso compartido Compartíamos todo, ¿no? Incluso baño, cocina Incluso Kevin y yo dormíamos en mi habitación Y dijimos, mira, esta vez nos apetece Tener un poco más de lujo, ¿no? No es que sea lujo, pero al fin y al cabo, joder Pues tener un piso para ti Tener tu habitación, tener tu casa Y al fin y al cabo estar más tranquilo Y bueno, pues pensamos Londres, Nueva York, Los Ángeles, perfecto Vamos a mirar pisos para nosotros Y se nos iba completamente de las manos O sea, ahí sí que podíamos vivir Pues como hicimos en Australia, ¿no? Con piso compartido, habitación compartida Y bueno, al fin y al cabo, pues compartiendo todo Pero ¿qué pasa? Que queríamos algo más privado Más para nosotros, estar más tranquilos Y ahí se nos iba completamente de las manos Así que yo pensé Bueno, pues vamos a Europa del Este A mí me flipa Y en concreto Budapest Que ya lo habíamos visitado Tanto Kevin como yo Y la verdad que nos encantó Así que aquí estamos, señores Os voy a enseñar la casa Porque la verdad que es una auténtica pasada Bueno, si está un poquito desordenada Es porque ya llevamos aquí un poco Para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto es lo que es el recibidor Y bueno, no es que sea extremadamente grande Pero somos dos personas Así que nos sobra completamente Este baño está un poco... Bueno, no lo utilizamos Ya que es enano Y prácticamente yo, por ejemplo Ni quepo Tenemos una cocina Que está súper bien, sinceramente Con un apitro de inducción Según Kevin Y nada, horno O sea, tenemos de todo Facilidades Aquí tenéis la comprita que hemos hecho Obviamente un bollón de pasta Arroz, avena Bueno, patata Bueno, boniato en este caso Y... Nuestra compra de megaculturista Leche, pollo, pavo y huevos Es lo único que comemos, sinceramente Así que mucha variedad Pues no tenemos Aquí tenemos los trastitos Como veis ya tenemos todos los growbits por ahí tirados En fin, acabo, SBD Bueno, botellas, todo Y continuamos Este es el pequeño salón Aquí tuvimos un pequeño problema Con lo que viene siendo la caja esta Y se fue a tomar por saco Gracias por tu aportación al pastillero A ver, aquí tenemos el baño Que a ver si... Este sí que está muy bien, ¿vale? Tenemos, bueno, una lavadora Ducha bastante guay Aquí un jabalí Y las habitaciones Que esta es la de Kevin Muchísimo más ordenada que la mía Si os acordáis de la de Australia Porque teníamos una de matrimonio Y al lado una individual Así que atentos a la diferencia Y esta es la mía Tenía ropa sucia de Valencia Así que no os metéis conmigo por eso Pero bueno, está muy bien Vale, tenemos televisión Hay un armarito Y fijaos las vistas más chulas que tenemos O sea, estamos justo en el centro de Budapest Mirad Qué pasada de vistas Está muy chulo, la verdad O sea, está súper bien situado Sobre todo eso Estamos prácticamente en el centro O sea, que estamos a 5 mils del centro, ¿no? Del centro, centro, 5 mils Pero centro, como os digo... Centro Y bueno, está muy pero que muy chulo O sea, fijaos la diferencia Es lo que os dije Voy a ver si enciendo esto y se ve mejor Fijaos la diferencia de lo que es Australia A esto, ¿vale? No os penséis que nos ha salido súper caro O sea, estamos en Europa del Este, ¿no? Estamos en Budapest Entonces el cambio del euro a la moneda de aquí Pues nos sale súper pero súper rentable Es un país muy barato Y bueno, por lo que os hemos comentado, ¿vale? En un principio nuestro destino era O Londres, Los Ángeles, Nueva York Ciudades, pues, con mucho más espectáculo, ¿no? Para así llamarlo Mucho más llamativas Pero al fin y al cabo Muchísimo, pero muchísimo más caras Y bueno, jabalís Lo dicho Siento estar un poquito off por aquí Pero os prometo Desde el corazón Es más, Kevin me lo estaba diciendo Dice, tío, tienes que hacerlo Os prometo que va a venir mogollón de contenido A partir de ya O sea, me voy a poner las pilas muchísimo con YouTube De hecho antes, ¿vale? En Instagram Pues bueno, tenéis un poquito más el día a día Es todo muchísimo más en directo Así que por la pantalla lo tenéis Y si os apetece basaros por ahí Estáis más que invitados Y bueno, jefes Por ahora esto es todo ¿Por qué? Porque tenemos que ordenarlo todo un poquito Tenemos que ver qué hacemos Al fin y al cabo Normalizar Por así llamarlo la situación Pero Sé que este vídeo ha sido súper express Ha sido un poquito random Era un poco para poneros al día Para actualizaros Sobre, bueno Pues sobre nuestra vida actual Ya que es un gran cambio Joder O sea, nos hemos venido a Hungría a vivir Y quieras que no Es un cambio que flipas Y bueno Por ahora estaremos un mes seguro ¿Vale? Porque ya está pagado O sea, ya tenemos pagado La casa un mes Y luego veremos Teníamos No sé Se nos pasó por la idea Incluso irnos a Polonia El siguiente mes Pero bueno Todo eso vendrá más adelante Porque tenemos que ver Qué tal lo llevamos aquí Cómo va la experiencia Si nos sirve para sacar contenido Porque al fin y al cabo Ya sabéis que todo esto Es con un único fin Meter contenido Tanto Instagram Bueno, las redes sociales ¿Vale? YouTube, Instagram Lo que sea Y al fin y al cabo Ver si tiene Esa buena aceptación Por vuestra parte Y si no la tiene Pues oye Estamos aquí gastando dinero A lo tonto Por así llamarlo Si no tiene Esa aceptación Así que jabalís Muchísimas gracias Por ver el vídeo Lo siento por estar desconectado Pero bueno Volvemos con todo Espero que os haya gustado Esta pequeña sorpresita Que al fin y al cabo Joder, es una pasada Estamos aquí en Hungría Los dos Y bueno jefes Un abrazo enorme Ya os digo Este vídeo ha sido Un poquito express Un poquito actualización Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y cuidaos muchísimo Javales Un abrazo tremendo ¡Suscríbete al canal!